Elaboramos este video informativo para comunicar que la compañera Carla Guadalupe Cuevas Noriega alumna del COVAX 33 Poliforum desapareció el 10 de diciembre del 2013 no regresó de la escuela a su domicilio por lo cual se desconoce su paradero alumnos del tercer semestre grupo F aseguran que se salió de la escuela a las 4 no presentó examen de historia y de ahí ya no regresó Carla Guadalupe Cuevas Noriega fue vista por última vez el martes 10 de diciembre afuera del COVAX plantel 33 a 6 días de su desaparición no se sabe nada de ella vestía el uniforme escolar, pantalón azul marino, playera tipo sport color blanca con el logotipo del COVAX bolsa escolar color negra con dibujo de la pantera rosa 18 años, estatura 1.68 metros, peso 65 kilogramos complexión media robusta, cabello negro ondulado hasta los hombros ojos cafeses oscuros, cejas semi pobladas, cara semi redonda, labios gruesos si tienes información por favor llama al 961-131-8803 necesitamos tu ayuda así que comparte este vídeo por favor se les agradece mucho